hola en este vídeo te voy a enseñar cómo hay gente ganando dinero por internet por hacer vídeos pero tranquilo porque no vas a necesitar ningún tipo de experiencia ni prácticamente tiempo para crear estos vídeos ni vas a tener que salir tú ni nada parecido ni tu voz absolutamente nada va a ser súper rápido de hacer te voy a dar todos los detalles en este vídeo pero antes acúrate de suscribirte a mi canal porque subo nuevos vídeos de cómo ganar dinero por internet cada día de esta forma si te suscribes ahora mismo te enviaré una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo para que no te lo pierdas pero si quieres saber cómo hay gente ganando dinero por internet pasivo mientras duermes mientras estás de vacaciones mientras estás con tus amigos bueno pues écharle un vistazo al enlace que te he dejado debajo de este vídeo en la descripción o en el primer comentario porque te enseño cómo la gente está aplicando este método hoy en día ahora ya vamos a empezar con el vídeo como te decía consiste en que tú vas a hacer vídeos pero ya no van a ser para youtube lo que vas a hacer es vídeos para diferentes personas empresas etcétera aunque no lo creáis hay muchísima gente que no conoce estas plataformas para crear vídeos súper fáciles y súper rápidos que necesitan verdaderamente para su empresa a su negocio etcétera entonces lo que vas a hacer tú es hacérselo a ellos obviamente a cambio de dinero y ahora tú puedes estar pensando que bueno que no sabes a quién ofrecerle estos vídeos o nada así que tranquilo porque ahora mismo te lo voy a decir todo para ponerles un ejemplo vamos a venirnos a google y vamos a poner peluquería y como es saber nos van a aparecer peluquerías castellón pues bueno vamos a hacer clic esto ya sería da igual peluquerías guadalajara peluquerías galicia nos daría exactamente igual y entonces qué vamos a hacer una vez aquí pues una vez aquí vamos a hacer clic donde pone maps y nos iremos al google maps como veis aquí nos van a aparecer diferentes peluquerías en este caso que hay en castellón pero ya te digo que da igual la localidad entonces bueno una vez aquí como veis vais a poder hacer clic en una de ellas y os va a aparecer más información entonces qué pasa que seguramente esta peluquería le gustaría tener un vídeo de o bien para un anuncio que quiera hacer o para su página o un vídeo como de introducción a su peluquería o de las instalaciones y bueno cosas así entonces lo que vas a hacer tú es hacerle ese vídeo y si no sabes hacer vídeos tranquilo porque te voy a enseñar cómo hacerlos en prácticamente cinco minutos y que te queden como un auténtico profesional entonces una vez ya tienes aquí como veis tendrías disponibles un número de teléfono y podríais llamarles y ofrecerles que le vais a hacer un vídeo que esté en información imágenes y vosotros les vais a crear un vídeo bueno vais a ver que tenemos muchas más está de aquí casi todas nos van a ofrecer su número de teléfono por ello podemos contactar con ellos y ofrecerle nuestra oferta de crearle un vídeo para que veáis que hay un montón más de opciones es por ejemplo que vamos a poner aquí veterinario y vais a ver que bueno nos van a aparecer diferentes vamos a seguir y bueno vamos a poner veterinario guadalajara le hemos clic y nos vamos a ir a maps para que veáis que hay un montón más de personas porque si hay gente que no quiere pues pasamos a la siguiente esto no pasa nada podéis probar con cada localidad o con lo que queráis veterinarios peluquerías carpinteros fontaneros da exactamente igual entonces como veis aquí sería lo mismo te vas a venir aquí y vas a ver que tiene un teléfono un número de teléfono para contactar con ellos tanto con este de aquí como con todos estos de aquí vais a ver que hay un montón de páginas así que bueno como ves hay 20 páginas todas llenas de personas que pueden necesitar estos vídeos y tú se los vas a ofrecer bueno y ahora bien cómo vas a hacer tú esos vídeos para que no te resulte ningún tipo de complicación ni de esfuerzo ni absolutamente nada pues bueno qué vas a hacer vas a usar esta plataforma que te estoy enseñando en pantalla ahora mismo lo que vas a hacer es hacer clic en el enlace que te dejado en la descripción porque ibas a tener una prueba gratis de 14 días yo te voy a enseñar exactamente cómo te vas a registrar esa prueba gratis o también vas a poder conseguirlo con descuento todo esto desde el enlace de la descripción así que haz clic en el enlace de la descripción y vas a venir a esta página donde estoy yo ahora mismo una vez aquí que vas a hacer lo único que vas a hacer clic es en este botón de aquí donde pone get started una vez hagas clic te va a aparecer esta ventanita de aquí donde te va a pedir un nombre y un email de esta forma vas a poder comenzar a crear tus vídeos de forma gratuita durante una prueba de 14 días esto está la verdad que está súper bien es una gran oportunidad os vais a dar cuenta de la gran oportunidad que es esto de crear vídeos y más con este tipo de plataformas lo vais a poder hacer sin tener ningún tipo de conocimiento que esto está genial entonces bueno aquí pondremos un nombre y un email entonces una vez ya pongamos nuestros datos haremos clic en el botón ese que nos aparece abajo y ya nos aparecerá esta pantalla de aquí una vez aquí que vas a hacer pues nada lo único que harás será echarle un vistazo a tu email donde ya te va a aparecer un botón desde donde ya te va a llevar a esta página de aquí si haces clic en él desde esta página ya te vas a poder registrar esto lo hace para que tú email sea válido y puedas entrar en él a confirmar es como si confirmarás tu cuenta una vez aquí vas a poner un email una contraseña y vas a hacer clic en login bueno y te aparecerá esta página de aquí y ya estarías dentro de tu panel de control ahora para crear tu primer vídeo vas a hacer clic en create a new vídeo como lo ves aquí sería este botón de aquí verde y ya te va a aparecer bueno aquí mira cuántas plantillas tienes para crear tu vídeo en este caso vamos a hacer clic en esta de aquí donde pone sales vídeo porque para que nos dé este formato de aquí haremos clic en este de aquí por ejemplo y ya podremos hacer clic en use this template porque queremos usar esta plantilla aquí podemos poner un título para nuestro vídeo aquí ya podemos poner todo el texto una vez ya lo tengamos vamos a poner aquí un poco de texto he puesto aquí este texto de ejemplo vale aquí tenéis que poner toda la información de que tengáis de tanto es a este veterinario esa peluquería etcétera una vez ya lo tengas bueno aquí donde pone advanced options podéis hacer clic y bueno aquí tienen bastantes opciones que no creo que al principio las tengáis muy en cuenta pero es para que te anime el texto que sería que te lo pueden que te lo como que te lo subraye algunos trozos luego también si quieres que te seleccione las imágenes para ti y cosas así pero esto la verdad es que no nos importa ahora tengo que recordar es que aquí en la zona de arriba vais a ver que va a acabar en 13 días bueno en 14 prácticamente va a acabar nuestra prueba gratis pero bueno no pasa nada porque luego te van a decir un descuento lo que está súper bien entonces vamos a hacer clic en create essence y ya nos va a aparecer esta otra página de aquí desde donde ya se nos está comenzando a crear nuestro vídeo ya se nos ha creado y como veis bueno nos ha puesto hasta imágenes y todo esta imagen no nos va a servir pero bueno aquí podemos buscar cualquier cosa como por ejemplo naturaleza vamos a buscar y vais a ver todas las imágenes que nos aparecen buenos no son imágenes son como clips si queréis imágenes podéis hacer clic aquí donde pone images y ya saldrán imágenes aquí iréis buscando lo que queráis y os va a salir como si queréis buscar por ejemplo perros vamos a buscar perros y nos van a salir un montón vamos a darle aquí y nos van a salir un montón como veis aquí tendríamos casi infinitas imágenes para usar y bueno lo de que os la subraye como veis es esto de aquí podríamos quitarlo podríamos seleccionar sólo prueba y bueno así con absolutamente todo podríamos estar bien mover el texto abajo arriba al lado en el medio o como nosotros queramos como veis para añadir otra haríamos clic y añadiríamos otra como otra diapositiva donde ya podríamos escribir podríamos ponerlo como veis así podríamos subrayar lo al ponerlo en cursiva o lo que queramos pondríamos otra imagen podríamos cambiarlo abajo como veis es súper sencillo una vez ya lo tengamos vamos a hacer clic en boys y podemos o bien dejarlo sin voz y luego ponerle música podríamos ponerle aquí una auto voice que bueno esto sería como para que un robot entre comillas podemos decirlo lea tu información que hayas puesto en el vídeo pero bueno en este caso creo que no lo vamos a usar aparte esto es sólo cuando lo tienes comprado no estás haciendo la prueba gratis y bueno luego aquí también lo puedes leer tú con tu propia voz pero bueno ya te digo si sólo queremos con música lo que vamos a hacer es hacer clic en preview your video y desde aquí ya vamos a poder ponerle nuestra música una vez ya se nos haya cargado le vamos a poder poner esta música que nos ofrece beat nami entonces bueno aquí ya podríamos seleccionar la música que más nos guste o que más pegue con nuestro vídeo o también podemos hacer clic en my music y subir una música nuestra propia bueno pues ya estaría después le daríamos clic en este botón verde de aquí donde pone looks good continue y bueno se me olvida deciros que en la anterior en la preview podemos ver también cómo va a quedar nuestro vídeo antes de que ya lo pongamos ya a que se genere entonces bueno que vamos a hacer clic vamos a hacer clic en este botón aquí verde y ya se nos va a poner a generar nuestro vídeo y ya estaría ya tendríamos nuestro vídeo creado en cuanto se acabe esto de aquí en cuanto se acabe ya todo cuando llegue al cien por cien ya vamos a tener nuestro vídeo hecho entonces nada como te recuerdo te voy a volver a explicar el método lo primero es que vamos a hacer estos vídeos para como te decía puedes buscar veterinario guadalajara veterinario castellón o también puedes buscar peluquerías carpinteros etcétera en cualquier localidad lo que vas a hacer tú es que desde aquí vas a ver también su número y tú puedes contactar con él como te digo este método también es para ayudar a esos negocios que lo necesitan pero por cosas no saben realizarlo bien o no tienen tiempo para hacerlo entonces tú lo que vas a hacer es hacérselos con esta plataforma de aquí que te dejo el link para la prueba gratis desde el enlace de la descripción entonces haces clic ahí vas a aparecer en esta página de aquí donde sólo vas a hacer clic en get started y ya vas a poder comenzar tu prueba gratuita pero si quieres saber cómo hay gente ganando dinero por internet pasivo mientras duermes mientras estás de vacaciones mientras estás con tus amigos bueno pues échale un vistazo al enlace que te he dejado debajo de este vídeo en la descripción o en el primer comentario porque te enseño cómo la gente está aplicando este método hoy en día si te ha gustado este vídeo dale a like y acuérdate de suscribirte a mi canal porque subo nuevos vídeos de cómo ganar dinero por internet cada día de esta forma si te suscribes ahora mismo te enviaré una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo para que no te lo pierdas y aquí te dejo otro vídeo para que sigas aprendiendo porque si te has gustado el vídeo ahora te enviaré una notificación muy rápido para que no te vede de